La escuela secundaria para adultos funciona de lunes a viernes. Nuestro horario es cursado de 19.20 a 22.10. Este año se empezó a implementar en el nuevo diseño curricular que a partir de este año va a ser modular. Se empezó a implementar en primer año. Por lo tanto, los alumnos van a cursar dos módulos, uno en el primer cuatrimestre y otro en el segundo cuatrimestre. Eso sí diferencia un poco de lo que era tradicionalmente la EMPA en la que se cursaba primer año completo y luego segundo y tercero en un año y cuarto y quinto en otro. ¿En extensión sigue siendo más o menos la misma cantidad de tiempo o es más corto? Es exactamente igual. Van a ser tres años, va a estar compuesto de un ciclo básico que va a tener dos años y un ciclo orientado que va a tener un año más. Pero bueno, sí, ahora se van a cursar módulos cuatrimestrales. ¿Cuáles son los requisitos para poder anotarse? ¿Hay una edad mínima que hay que tener? Sí, puede anotarse cualquier persona mayor de 18 años que cumbre los 18 años antes del 30 de junio. Hay algunos casos excepcionales, pero bueno, eso lo podemos ver concretamente si alguien viene a plantearlo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre aquellos que han cursado algo de la secundaria, a lo mejor dejaron en segundo o en tercer año, los que deben a lo mejor dos o tres materias o los que nunca asistieron? ¿Tienen modalidades diferentes? Toda persona que no haya cursado el secundario o que haya cursado hasta cierto año puede acercarse y consultarnos e incorporarse a nuestra escuela. Pueden incorporarse en primero, en segundo, en tercero. ¿Eso se evalúa ahí? Vemos cada caso particular de acuerdo a lo que tienen cursado y las materias que adeudan a qué curso correspondería que asistan. Me comentabas que había inscripciones ahora. ¿Para qué son esas inscripciones? Bien, las inscripciones para el cursado ya finalizaron. El 3 de marzo comenzamos a cursar, como todas las escuelas, después del paro. Y en este momento están abiertas las inscripciones para rendir exámenes para completar estudios. O sea, para aquellos alumnos que finalizaron quinto año en nuestra escuela y que adeudan materias, pueden venir a inscribirse hasta el 23 de marzo y después se conformarán las mesas y asistirán a los exámenes. Hay gente de otras localidades que nos escucha por la radio, que ve el canal y por ahí quieren saber si la escuela tiene anexos o si tienen que acercar a la escuela del centro. Bien, nosotros contamos con un anexo en Santa Clara de Buenavista. Igualmente tenemos unos cuantos alumnos que vienen de localidades vecinas, de Matilde, de Heffler, y bueno, y el anexo que está en Santa Clara. Sí, sí, que depende de nuestra escuela. Para aquellos que aún no se decidieron o se inscribieron, ¿tienen tiempo para inscribirse para este año que va a comenzar o ya no? Para este cuatrimestre ya están cerradas las inscripciones, pero sí para unirse a tercer año y a quinto año pueden inscribirse a mitad de año. Siempre les decimos primeros días de julio que se acerquen y bueno, y hacemos la inscripción. Para aquellos que tienen la duda de que a lo mejor no pueden cumplir con todos los días o por razones laborales o porque tienen hijos, ¿esas situaciones particulares se pueden dialogar con ustedes? Sí, 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 porque justamente es una escuela para adultos y nosotros entendemos que hay otras responsabilidades, otras ocupaciones, así que la cuestión es acercarse, plantear la situación y vemos cada caso particular, cómo podemos acompañarnos.